¿Qué harías si Dios te diera solamente 30 segundos de vida? Yo sé lo que haría. Le agradecería por todo lo que me regaló. Por la familia que me regaló, por mi señor esposa, por la vida que me regaló, por los estudios que me regaló, pero sobre todo por la oportunidad que me dio de conocerla. Dios les bendiga. Yo soy Miguel de Sábado Pichurro.